Hola, España ya forma parte del mundo moderno. Los años 80 pasaron a la historia, pero todavía mucha gente quiere saber qué fue aquello de la movida. No hay nadie que le dedique a sus impulsos de batalla y comentarle a mi cruda, rueda de las cabezas, en caso de cruda, habla con la boca llena y haces ensalada con la mente de la llena. No existe el miedo, para nada, resiste el miedo, no existe el miedo, hola a mi crudo, no tiene miedo. No existe el miedo, para nada, resiste el miedo, no tiene miedo, no tiene miedo, no tiene miedo. Los Nikis, educados en la escuela del punk de los Ramones, fueron de los primeros grupos que animaron la vida de Madrid en los años 80. Fue una bocana de aire fresco que trajo de repente como la ilusión de vivir, ¿no? El punk era, yo aún recuerdo el día que actuaron en Madrid los Ramones, que era como, o sea, como, no sé, estaba todo Madrid, ibas por la calle y no notabas, o sea, tenías la piel de gallina, ¿no? O sea, notabas que estaba pasando algo, y además algo tremendamente alegre, tremendamente simpático, que te permitía ser joven y ser feliz a la vez, y poder hacer lo que quisieras, era una situación mágica, ¿no? Aunque no todo era mágico en Madrid, porque mamá hablaba de chicas crueles, amores de cuatro horas y cabezas desgastadas. ¡Gracias! ¿Dónde vas a esconder tus zapatillas de baile? No sirve, lápate, antes que alguien te dé cuenta de que aún vives en tu cajita de rosas. Y quieres saber, que operas de tanto miedo, prefieres ser prisionero a esconderte. ¡Gracias! Me estoy de pueden ser prisionero a esconderse. No existen niños malos, escóndete 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 En los primeros años 80, mientras mamá tocaba en cualquier esquina Paloma Chamorro ponía en marcha la edad de oro en televisión española Yo creo que la odisea de Paloma Chamorro al conseguir hacer un programa en directo Con público de verdad, o sea, no con público de señoras que vienen de Toledo Y vienen encantadas por el bocadillo, sino público que recogía sus entradas en rocola Para ver a los grupos que en ese momento, a lo mejor ni siquiera habían sacado un disco en España Pero eran el grupo que era el más interesante que había en ese momento, a lo mejor en Inglaterra No sé, pasaron Killing Joke, pasó Alan Vega Aparte de todos los grupos españoles que pasaron De más ganas, 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 de más gan Alfa Vil fue uno de los muchos grupos que pisaron el escenario de la edad de oro. Alfa Vil fue uno de los muchos grupos que pisaron el escenario de la edad de oro. Alfa Vil fue uno de los muchos grupos que pisaron el escenario de la edad de oro. No deben saber quién soy, alguien filmó mis sueños en la televisión. Y ahora quiero más información sin comentarios sobre la especie de magnetismo especial que tiene un cuerpo que yo no puedo tocar. La tormenta al caer en un océano de rostros sobre el clima en el espacio sideral. A un terror en la torre de papel o el zumbido del insecto de oro que sale de noche. Santiago Userón en solitario y con Radio Futura dio a conocer sus sueños en la bola de cristal, en pista libre, la edad de oro, caja de ritmos y otros programas de televisión española. Donde también pudimos ver las mutaciones del aviador de oro. De repente descubrimos el sentido de nuestra vida sistematizada, mutamos y decidimos llamarnos el aviador de oro y sus operadores especializados y hacer un grupo de tecnopop, que para nosotros eso en ese momento era gente como, mezclábamos a gente como Kraftwerk, como Debo, como los Residents, como incluso Joy Division en aquel momento nos sonaban a nosotros, Tecno, Ruichi Sakamoto con la Yellow Magic Orchestra. Y la filosofía era decir, bueno, podemos utilizar la tecnología para divertirnos y para hacer cosas que mejoren el sistema de vida y la comunicación entre la gente y vamos a impregnar nuestras canciones y nuestro vestuario y nuestra imagen de todo ello. Y resultó que, bueno, pues que en aquel momento aquello era totalmente revolucionario. Estamos hablando, pues, de la primavera-veneno del 1979. La televisión es nutritiva. ¡Uno! Te he filmado en un vídeo con colores intensos. ¡Has visto en mi programa tus mejores fragmentos! Quisiera ver contigo la tele esta noche. Quisiera instalarme una tele en mi coche. ¡Y es lo que siempre digo! ¡Y es lo que siempre dice! ¡La televisión es nutritiva! ¡Uno! ¡Anuncios de galletas! ¡Policromadas! El aviador DRO descubrió que la televisión es nutritiva en los primeros años 80. Pero Kiko Veneno tuvo que esperar mucho más para que el mundo descubriera sus canciones. ¡A la luz que es la mejor! ¡Tu apuntadora! ¡Y es lo que siempre digo! ¡Y es lo que siempre dice! ¡La televisión es nutritiva! El disco con el que yo me doy a conocer en España y puedo empezar a vivir de la música es un disco producido por un inglés, Joe Bornia, grabado en Londres, con procedimientos estrictamente británicos. Y es un disco, bueno, pues, seguramente el mejor que yo he hecho. Lo recuerdo como una época maravillosa. Sobre todo lo que más me fascinó de este disco es pensar que yo había estado 15 años en España luchando por hacer discos y por hacer música. y que de pronto este señor de inglés, con 30 años que tenía, que no había escuchado flamenco en su puñetera vida, ni sabía cómo sonaba una guitarra flamenca, ni tenía ninguna referencia, ni había estado en Andalucía, ni sabía nada de nada, ni conocía mi música, ni conocía nada. Y este tío, pues, simplemente por ser músico, por ser profesional y por tener buen corazón, consiguió plasmar el corazón que tenían esas canciones. Por ahí viene José Lito, con los ojos brillantitos, por la calle Peñón, se ha tomado tres botellas de Coca-Cola llena de vino de chiclana, ya tiene las ganas y ahora solo busca un sitio donde le dejen cantar con mi otra copa, tú ya sabes que mañana voy a la mar. ¡Vigilancia reforzada en el puente y el ambiente! ¡Vigilancia reforzada en el puente y el ambiente! y el brillante y su aula, ¡Vigilancia reforzada en el puente y el ambiente! ¡Ja, ja, ja, Silvio! ¡Ya Schweiz! ¡Ja, ja, ja! Yo soy José Lito, El Del Velo de Oro Que de puerto en puerto Voy dejando mi cumple Siete novias tuve Más novia que un moro Me salieron malas Y a las siete abandoné Kiko Veneno con Raimundo Amador tocando una de las canciones que grabó con la ayuda de Santiago Userón de Radio Futura Sin duda, aún con toda la audacia que supone reducir los años 80 a un solo artista voy a reducirlo a dos Por un lado sería Radio Futura con un mundo de sugerencias y con una madurez verdaderamente extraordinaria y por el otro lado un artista que todavía tardará un poquitín más en llegar al gran público que es Kiko Veneno es decir, con Kiko tenemos ya el rock más libre, más personal más expresivo de los años 60 californiano, dilaniano y tal de repente se toma carta de naturaleza en Andalucía, en Sevilla y es un proceso absolutamente maravilloso pero hay millones más de artistas, de canciones y de grupos Uno de esos miles de grupos fueron los peatones una unión insólita de Radio Futura y el último de la fila interpretando canciones de los Trox en versión salvaje y de Peret en la fiesta del diario pop de Radio 3 La noche del aguayano yo, yo le dije a mi lola la noche del aguayano ¿qué? pa' que no vengas sola tú tienes un millón y yo tengo pistola la noche del aguayano yo, yo le dije a mi lola ¿qué noche del aguayano quiere conectar el pasado? 25 años de pasado con un día de futuro para eso hemos traído una banda que se puede considerar novísimos ellos empezaron a tocar el año pasado en pequeños locales de Madrid e incluso llegaron a mostrar sus maquetas en Esto no es Hawái de Jesús Ordobás hoy han pegado este año han pegado el gran salto tienen un álbum en el mercado y están aquí en el pabellón de Real Madrid para que los aplaudáis a rabiar queridos amigos el futuro se llama Los Ronaldos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Voy a decirle a mi padre lo que tú y yo vamos a hacer hasta ese día la espera será larga por favor ven cariño y ayúdame Está atardeciendo ya algunos chicos se van mi cara sonríe todavía porque tú me haces vibrar y guárdalo guárdalo con amor guárdalo guárdalo con amor guárdalo guárdalo con amor por favor guárdalo Hace tiempo que no dices nada quien te ha dicho a ti que no soy yo voy a decirle a mi padre lo que tú y yo vamos a hacer Está atardeciendo ya algunos chicos se van mi cara sonríe todavía porque tú me haces vibrar y guárdalo guárdalo con amor guárdalo guárdalo con amor guárdalo guárdalo con amor por favor guárdalo Los Ronaldos despuntaron en Madrid a mediados de los años 80 junto a los enemigos y otros grupos que tomaron el relevo de las bandas más señeras pero en Barcelona también hubo una buena movida guárdalo con amor guárdalo con amor por favor guárdalo Barcelona se enganchó un poco al carro de lo que estaba ocurriendo en Madrid y aquí también empezaron a surgir bandas interesantes empezaron a programarse actuaciones en salas como Celeste o como Metro salas que fueron las primeras que aportaron pues giras de grupos como en aquella época Radio Futura Sinestro Total Golpes Bajos La Mode en fin todos los grupos típicos de aquella época mientras aquí en Barcelona en pequeñas dosis también se estaba creando una escena que intentaba un poco pues equipararse a la que surgía en Madrid o por ejemplo en otras zonas como por ejemplo Galicia con Sinestro Total Golpes Bajos especialmente yo creo que fue fundamental un poco pues grupos como los que luego finalmente quedaron como han sido pues el último de la fila a través de cambios como los Burros los Rápidos Loquillo y los Trogloditas o los Rebeldes que fueron un poco los tres grandes nombres de aquellos años que lograron perseverar y finalmente triunfar y fueron conocidos a todos los niveles en España ¿no? Todo un verano ahorrando para hacer un suelo de calidad te amo a todo el ojo con un cerdo y así pueda pagar chico tienes que verla ella es como una mujer tan fuerte si eso me narra ya sabes que esto te hace es como una mujer y así pueda pagar a todo el mundo que esto te hace que esto te hace Está el ruido de su plomado, que él nunca pasó a salir Y el ruido de su motor extremo, un gato rompó el ar Toda la mano más a su lado, parece lo más que me hace lavar Los rebeldes también tuvieron su edad de oro En unos días en que Televisión Española recibía en sus estudios a Pedro Almodóvar Fabio Vannamara Cesepe Eduardo Benavente Javier Mariscal Miquel Barceló Carlos Berlanga O Radio Futura No os mola física muy bien y sé que hay cosas que se atraen, otras no Algunas se rotan al pasar, te sonrías todo alrededor, en tu cabeza hay un error Y en mis circuitos no entras tú, solo algo nuevo es la razón para vivir De despejarte, producir interferencias en mi corazón Interferencias cuando te atentas a mí, interferencias con esta loca pasión, interferencias, no, no, no Pues yo conozco la física muy bien y sé que hay cosas que se atraen, otras no Algunas se rotan al pasar y otras dan vueltas todo el tiempo alrededor En tu cabeza hay un error En mis circuitos no entras tú Solo algo nuevo es la razón para vivir Debes dejar de producir interferencias En mi corazón Interferencias cuando te atargas a mí Interferencias con esa loca pasión Interferencias, no, no, no